En México, llegar a la vejez es sinónimo de vulnerabilidad económica, emocional y de salud. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, este sector sufre además violencia y exclusión. En el estado de Sinaloa habitan más de 394.000 adultos mayores. Vivir la vejez de manera digna no debe ser un privilegio, sino un derecho para todos. Desde 2009, en Acción Solo por Amor, IAP trabaja en la ciudad de Culiacán con el propósito de brindar asilo y servicio integral a adultos mayores que se encuentran en situación de riesgo, calle y abandono. El año pasado que inició la pandemia atendimos 33 adultos mayores. Actualmente en este momento tenemos 21. Es una población fluctuante debido a la edad de ellos, a sus padecimientos, pero aquí estamos. Es el adulto mayor que está en total abandono, que está viviendo en las calles, que come de lo que les dan o lo que recoge de la basura. Ese es nuestro objetivo social. Desde que ellos ingresan, pues tienen derecho a servicios de atención y cuidado personal a través de profesionales que tenemos, que los cuidan, que son enfermeras tituladas con más de cuatro años de experiencia en nuestra institución. Amor, tolerancia, respeto, igualdad y gratitud son solo algunos de los valores bajo los que trabaja esta institución. Y saber que hay alguien que los quiere, en el caso de nuestra institución, que hay alguien que los está cuidando. Los tratamos de hacerlos sentir en familia y pues estamos al pendiente. Estoy muy a gusto aquí porque toda la gente, todos juegan conmigo. Cuando le servimos a quien no te conoce, es un servir, pero un servir con transparencia, un servir con un amor incondicional. Enfermería, nutrición, medicamentos, actividades recreativas y fisioterapia son algunos de los servicios que ofrecen. El adulto mayor, por excelencia, tiene enfermedades crónicas, como son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, las más conocidas, la artritis, la artrosis, artritis reumatoidea, deformante, dolores, procesos inflamatorios, todo eso van a ser el estar de las enfermedades que va a localizar al adulto mayor. En función de eso vamos a trabajar. Me la he llevado muy bien, me bañan, me tienen mi ropa limpia y estoy contento porque para todos necesitan una ayuda y aquí me la están dando en todo y por todo. Hasta en el más pequeño detalle me dan la mano ellas. Atender a esta población conlleva infinidad de retos. Los económicos son los apremiantes. Nuestra principal necesidad es el pago de los servicios, en este caso de la luz eléctrica y de la renta del inmueble. Ocupamos un espacio más grande para ellos, un espacio con un jardín, una casa que cuente con recámaras más grandes. ¿Para qué? Para que ellos puedan caminar más libremente, evitar que se tropiecen. El pago de la renta, pues cada mes para nosotros el cubrirla es difícil. Entonces si alguien tiene alguna casa que nos pueda prestar o hacernos un comodato por ella, bienvenido. En Acción Solo por Amor, Atenuel Dolor brinda alegría y acompaña en la soledad. Te da mucha satisfacción. Ellos necesitan mucho de nosotros. Los ves muy vulnerables, los ves muy con esa atención que necesitan. Y de veras que te sientes identificada cuando ves que los ayudas, que ven que evolucionan, dan un pasito, que se levantan. Es un motor levantarme en la mañana y venirme para acá, llegar y saludar a todos los adultos mayores que tenemos y ver la alegría que les da cuando llego. Es una sensación, una emoción que no tiene precio para mí. Lo invitamos a ser parte de la comunidad en Acción por Amor y App. En pantalla le dejamos los datos para realizar donaciones. O bien, si usted se encuentra cerca de Culiacán, integrarse al voluntariado. El adoptar sus necesidades básicas y pueden ser generadas en especie, como son las toallas húmedas, los pañales, sus medicamentos, su atención médica especializada, su alimentación. Que se unan por una linda causa. Es una causa muy hermosa. El adulto mayor siempre lo va a agradecer y nosotros también. Y que traigan lo que traigan nos va a servir. Todos deseamos llegar a la vejez y vivirla de manera plena y feliz. Ayudemos a cumplir este sueño de la mano en Acción por Amor y App. Y no olvidemos que ayudar es vivir.